Estoy tan lejos de mí Y a pesar de que me duerme en distancia Te siento juntito a mí Corazón, corazón, alma con alma Y sienta en mi ser tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo largo platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos 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 Estoy pensando en tu amor